Mensaje del Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José María Leal Gutiérrez, en su segundo informe de actividades. Construyamos una universidad que ante la incertidumbre ofrezca a la juventud una visión innovadora, una alternativa para el futuro. Una casa de estudios donde la cultura, los valores que nos identifican como tamolipecos, como mexicanos y como ciudadanos, sean el motor que nos lleve a cumplir los más grandes sueños, educar para servir. Esta es nuestra convicción, la convicción de nuestra universidad, tu alma mater, nuestra máxima casa de estudios, orgullo de todos los tamolipecos. Muchas gracias.